Atención país, se derrumba este edificio, se desploma, se caen, los cinco niveles se van al suelo, gran poder de Dios. Yo se lo dije, coño, y no se llevan de mí. Vamos con el tema, coño, del desmadre. Acaban de soltar al hombre de confianza, mano derecha y miembro principal del cuerpo de seguridad presidencial de Danilo Medina Sánchez. A Dan Cáceres le acaban de dar para afuera. A la cabeza operativa del caso Antipulpo le acaban de dar para afuera, señores. Y a la pastora Rosy Guzmán la mandaron a comer caliente para afuera también. Al hijo, al tánner, para afuera también, al tánner Flete, para afuera también. Así como también a Rafael de Asa, para afuera también. Se jodió, tranque en este país, bote la llave, coja justicia. ¿Usted no quería justicia? Coja justicia ahora. ¡Oh, mambo, coño, ahora! Señores, yo le había dicho a ustedes que había, yo había dado la primicia. Esa primicia es mía. Yo había dado la primicia de que Danilo Medina y Luis Abinader se habían reunido y mencioné los nombres que estaban en la reunión. Y que se estaba fraguando un acuerdo a alto nivel. Y le dije que Danilo tenía razones suficientes para pactar con Luis. Le había dicho que esas razones derivaban en que Danilo tenía que cesar esa persecución, ese asedio. Esos arrestos, esas prisiones de sus hermanos y su cerco más cercano, porque a Danilo lo ataron de pie y de mano. Lo acorralaron a Danilo porque le trancaron el cerco. Señores, Torres Robiú del cerco de Danilo. Núñez de Asa y Adán Cáceres eran la mano derecha del cuerpo presidencial de Danilo Medina. Le trancaron a Magal y le trancaron a Arden Fomper. Yo se lo dije, desde que Fomper salió, sabía que estaba en marcha el acuerdo entre Danilo Medina y Luis Abinader Corona. E incluso está incluido en que a Danilo ya no se va a perseguir. A que sepan. Para que ustedes vean que en política se lo dije, que en política, en la práctica, la política en República Dominicana vale lo mismo que un pedazo de mierda. Esta gente, se lo dije, que son capaces, yo se lo dije, que Luis Abinader era capaz de vender lana al diablo para enganchar la religión. Se lo vengo diciendo, señores. Yo lo invento. Aquí no hay nadie políticamente, a mí fue más lo que yo, que no, es un funcionario que te adentro. Y resulta ser que la jueza del sexto juzgado de la intrusión del Distrito Nacional, en el día de hoy se despachó, mandando a todo el mundo para su casa, ustedes no robaron, ustedes no hicieron nada. Y lo mandó a Adán Cáceres y a Rafael Núñez de Asa, le impuso una garantía económica de 100 millones de pesos a través de una compañía aseguradora. ¿Qué significa esto? pastora Rosy Guzmán y a su hijo Tarnel Flete se le impuso una garantía económica de 50 millones de pesos a través de una compañía aseguradora que viene siendo el 10% que serían 5 millones cada uno. Así como también a la pastora Rosy se le impuso prisión domiciliaria y localizador electrónico, billetes. Y a su hijo Tarnel se le puso arresto domiciliario e impedimento de salida. Eso lo dispuso la jueza Yanivet Rivas del sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. ¡Atención país! El hombre se va a referir en cuanto a esa decisión contundente, como siempre, el retorno del hombre Joel Adames y al filo de la democracia va a emitir su opinión, como siempre, rompiendo. ¡Levanta el gollo! Señores, la posición mía en el caso antipulpo y con la libertad de que otorgaron hoy, la posición mía es, pueblo dominicano, robo, pero robo mucho y respalte para arriba. Se acabó de ir a la mierda la justicia dominicana, se acabó de ir a la mierda con esa decisión. A la mierda se fue. Eso fue una decisión que vino de arriba, del acuerdo que hay entre Danilo y Luis Abinader Corona. Para llevarse de raíz a Lionel y llevarse la pata de los caballos al faraón, al altanero y prepotente Abel Martínez. Abel Martínez lo va a dejar solo en el PLD, para que estemos claros. Y cuando se junten, cuando se junten Abel y Lionel, se lo lleven con tu infusión, se lo van a llevar. El PLD desapareció ya, en camino de desaparecer. Ahí no va a quedar Abel y Lionel y PLD. Señores. Y esa alianza, porque el problema es que hay condiciones y motivos para que tanto Luis pacte con Danilo, como Danilo con Luis. Ya yo le dije el porqué, los motivos. Ya Danilo no se va a perseguir más. Usted lo verá. Ya aquí, cuando es que llegó la matatana jefa del comando sur de los Estados Unidos. Ya aquí no se deporta Maitiano. Ya, para que estemos claros. Eso lo pararon. Yo no me chupo el dedo. Pero eso no es el tema. El tema es antipulpo ahora. Y Luis tiene motivos para pactar con Danilo, que debilita a Lionel e impide que se una a Lionel, Danilo y Abel, porque los romperían en una eventual elección de 2024. Y aparte de eso, el otro motivo que Luis tenía para pactar es que Luis los numeritos no le daban para el 50 más uno. Y en una segunda vuelta, estos tigueres, oye, lo asesinan, lo acribillan. Se lo comen con yuca a Luis. En una segunda vuelta, esos tiburones. Una cosa que esos dos tigueritos que están ahí de la FUPU y del PLD, tienen más cuartos que Luis agachado. Tienen más cuartos en caletas que Luis agachado, para que sepa. Más cuartos que el presupuesto nacional lo tienen en caletas o ladrones, para que sepa. Y hay un mardito meneo, yo se lo dije, señores, que la política es sucia. Pero ustedes saben quiénes tienen el problema ahora mismo. La justicia dominicana. Yo voy a ver qué van a decir los jueces el día de la audiencia del caso de Cobri en Santiago. Yo voy a ver qué van a decir. Porque ya los matatanes los soltaron. Coño, dominicano, roba, pero roba mucho, porque estos tigres lo pueden soltar el dinero, lo pueden soltar el diablo, lo pueden soltar el demonio, lo pueden soltar su matita madre. Son ladrones y delincuentes, coño. Estos los pueden soltar de todos lados, descargarlos de todos lados. Y son unos malditos, vil, delincuentes y ladrones, coño. Y más ladrón fue el que hizo ese acuerdo aqueroso y delincuencial. Y más ladrón es el que soporte esa baja, coño. Que por eso es que este maldito país no avanza. Coño, mientras que en Argentina condenan a seis años e inhabilitan de manera perpetua, coño, a Cristina Fernández. Aquí, coño, se la lucen y le caen y lo mandan para su casa a todos estos bandidos, coño. Por eso es que nosotros estamos como estamos, coño, como estamos como país, que no avanzamos. Por malditas decisiones como esas, coño. Dice, hablándome de leyistas, dice, hablándome de derechos, dice, hablándome de ceses. Que ese es el diablo, vete para la fe, coño, para que tú veas cuántos miles hay de presos que necesitan ceses. Y qué hacen ustedes, coño, que le ponen cien millones de efectivos. Maldita doble moral, coño. De muchos jueces. Cien millones de efectivos. Y ahí ya le pusieron a los ladrones que se robaron. Miles y miles de millones a través de una compañía aseguradora. Con diez millones ya Adán Cáceres está para afuera. Diez millones lo buscan Adán Cáceres. Setenta millones de veces. Diez millones. Para que sepa. ¿Tú te crees que ese equipito tiene dos chiles? Es por eso que estamos como país. Mírense en un espejo. El mismo día que condenan por corrupción a Cristina Fernández en Argentina. República Dominicana le devuelve como el país de los delincuentes. Y le devuelve y le dice, mire Cristina, eso no es así. Si tú no estabas aquí, te hubiera pasado esto. Toma. Toma. Le respondieron los dominicanos, los bárbaros, los delincuentes. Toma, cómete eso, Cristina Fernández. Si tú no estabas aquí, hubiera estado afuera en tu casa, comiendo frío, sin nadie que te persiga. Roba dominicanos, pero roba mucho. Roba muchos millones y roba el Estado. Para que venga un juez y te haga lo mismo y te mande para tu casa a comer caliente. Que se caiga, que le prendan candela a este país por los cuatro costados. Que esto no sirve. Bote en esta selva con estos delincuentes. Mueve y lo reitero y lo repito. Que lo suelte a Yanivés Rivas, que lo suelte el diablo, que lo suelte el demonio. Son delincuentes como quiera que sean. Son unos ladrones, coño, como quiera que sean. Ojalá lo suelte el diablo. Son unos ladrones, coño. Hasta aquí mi comentario. Son unos ladrones, coño. 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 Son unos ladrones, coño.